Los seres humanos vivimos dos vidas. La primera es efectivamente la que vivimos, el lugar donde trabajamos, lo que comemos, el sitio donde vivimos, las personas que frecuentamos, los sueños que cumplimos, grandes o pequeños, pero la segunda vida es la que podríamos vivir si soltáramos todo nuestro potencial. Lo curioso es que la gran mayoría de las personas casi nunca vive su segunda vida, solo vive la primera y la razón por la que la gente no llega a vivir su segunda vida es porque el miedo lo paraliza, porque las excusas son más fuertes que sus sueños, porque sencillamente los paradigmas que tienen en su mente de escasez o de limitación no les permiten progresar. Hoy te invito a que no vivas solamente la vida que vives, sino que te apuestes y le apuestes a construir y alcanzar la vida que puedes vivir. Sé valiente, esfuérzate, cree en tus sueños y lo más importante, sal y trabájalos porque vivir la segunda vida es la mejor decisión que podemos tomar. Un abrazo desde República Dominicana en Punta Cana.